Ey, escúchame un momentico. De mi amor. Gracias mi mamá. Ey, que dura es la vida del inmigrante. Tener que desacostumbrarte a tantas vainas que viviste antes. Y a ciertas cosas no son importantes. Tan solo el compromiso del guerrero de echar pa'lante. Bendición mamá ahora por mi bastante. Pa' que si me tropiezo por ahí, tus bendiciones me levanten. Porque así sea artista, igual soy inmigrante. Un día me piden fotos, pero al otro cualquiera me hace un desplante. Por mi acento caribeño y flow montuno. Como si no escucharan reggaetón o salsa pa' mover el culo. Se quejan porque Trump quiere construir un muro. Y sienten miedo cuando ven un hombre oscuro. Cuando me subo al Uber, preguntan de dónde soy. Les digo Venezuela y me preguntan por Maduro. Prefiero conversales de Mochima y Morrocoy. Que jugamos béisbol y que tenemos buenos culos. Y que no todos los que migran están haciendo pechoría. Y no todas las que migran son damas de compañía. Hay gente como tú, honrada y comprometida. Que se tuvo que pirar de allá porque no hay más salida. Tú por qué estás tan gordo. No es que allá ya no hay comida. De bolas que hay, pero la vaina está mal dividida. Gracias a Dios yo tengo pa' la jeva y pa' la cría. Pero el vecino de al frente a veces no come en dos días. Y es igual me da rechera porque esa es la gente mía. No soy ninguna apátrida como algunos dirían. No me gusta el descaro y detesto la hipocresía. Y no me hago el de la vista gorda ante esa porquería. Si tú estás viviendo afuera, ¿tú de qué coño te quejas? Sí mamá huevo, debe ser que yo no tengo vieja. Veinte años de servicio, casi recién jubilada. Viendo como su vejez dorada más y más se aleja. Pendeja, pero la gente no es pendeja. Y esta es la moraleja. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Y los culpables un día terminarán tras las rejas. Gracias Chile. Hola Venezuela.